Hola Grace, me acabo de jubilar y nunca he realizado ejercicio. ¿Qué ejercicios me recomiendas para comenzar a ejercitarme? Esta es una pregunta de la comunidad. Después de la jubilación, las personas adultas mayores suelen reducir su actividad y se vuelven cada vez más sedentarias. El fomentar el ejercicio es importante para asegurar un envejecimiento saludable. El ejercicio debe de estar adaptado a su edad para que lo hagan a su ritmo, tiempo y capacidad física. Por lo anterior, hoy les dejo una rutina de 10 minutos de gimnasia básica y sencilla adaptada a las personas adultas mayores que nunca hayan hecho ejercicio y vayan poco a poco incorporándose a la actividad física. Y si se quedan hasta el final, les comentaré los beneficios de hacer ejercicio y alcanzar un envejecimiento saludable. Hola, soy Grace. Te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Vejeza Activa y Divertida. Solo denle un clic en donde dice suscríbete, es gratis y otro clic a la campanita para que reciban todas mis notificaciones y YouTube las avise cuando suba un nuevo video. Regálenme un dedito arriba si la rutina les gusta. Ahora, ¿listos? Pues comencemos a ejercitarnos. Vengan chicos, colóquense frente a mí y realicemos juntos la gimnasia. Si están recién jubilados o nunca han hecho ejercicio, comencemos a movernos para activar nuestro cuerpo. Muévanse en su lugar, agiten sus manos, muevan sus pies, muevan pies y manos al mismo tiempo. Colóquense en un lugar seguro que les permita moverse. Y comenzamos. Coloca tus manos en la cintura y vamos a mover la cabeza de arriba a abajo. Arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, hazlo a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Cinco, seis, vamos chicos, empiecen a moverse. Cinco, seis, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a empezar a mover la cabeza o el cuello de derecha a izquierda. Derecha, centro, izquierda. Uno. Y lo hacemos por diez repeticiones. Uno. Dos. Dos. Tres. Es importante que percibas cómo se mueven los músculos de tu cuello. Vamos, percibe ese movimiento. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez. Tres. Y seguimos moviendo los hombros hacia el frente. Al frente. Dos. Y siente cómo se mueven tus hombros. Empieza a conocer tu cuerpo. Cuatro. Hazte consciente de él. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres. Uno. Uno. Tres. 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 Ahora llevamos los hombros hacia atrás. Eleva tus hombros y gíralos hacia atrás. Dos. Tres. Siente tu cuerpo. Tres. Siente ese rico movimiento. Tres. Cuatro. A veces no movemos nuestro cuerpo, en este caso nuestros hombros. Muévelos a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Ocho, nueve, diez. Para. Ahora vamos a mover nuestro tronco. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y percibe el movimiento de tu cuerpo. Recuerda que son los primeros movimientos para ejercitarse, así es que siente tu cuerpo. Ocho, nueve, diez. Ahora coloca tus manos en tu cintura y vamos a hacer giros con nuestra cadera. Tira, giro a la derecha y percibe cómo se mueve tu cintura. Cuatro, cinco, seis. Siente ese rico movimiento de tu cuerpo. Armonízate. Ocho. Nueve. Diez. Para. Y ahora giramos hacia el lado contrario. Y siente cómo se mueve tu cuerpo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Para. Flexiona tus rodillas. Coloca tus manos sobre tus rodillas para quitarles peso. Y flexionamos al frente y atrás. Tres. Flexión. Extensión. Cuatro. Flexión. Extensión. Como verás. Como verás, son ejercicios básicos y sencillos que nos permiten empezar a movernos. Diez. Somos principiantes en la actividad física. Nueve. Diez. Ahora, tira tus rodillas hacia el lado derecho. Y siente el movimiento de tu cuerpo. Diez. Flexiona y regresa. Cinco. Diez. Te recomiendo hacer esta rutina diariamente para que te formes el hábito de hacer ejercicio diariamente e ir aumentando poco a poco el tiempo de ejercicio. Ahora, gira hacia el lado contrario. Siete. Ocho. Nueve. Si los ejercicios te parecen pocos, puedes repetir el video las veces que lo requieras. Pero, muévete. Dos. Para. Tres. Ahora, hacemos ligeros movimientos en coordinación. Lleva tus manos a un lado y tus piernas hacia el otro. Coordina tus movimientos. Tres. Ocho. Nueve. También es importante que lo hagas a la misma hora y si es posible, en el mismo lugar. Para. Uno. Ahora, eleva los talones y lleva tus brazos hacia arriba. Tres. Hazlo con zapatos cómodos. Cuatro. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Ahora, vamos a mover el tobillo derecho, haciendo giros hacia afuera. Cinco. Seis. Esta rutina la puedes hacer con tu música preferida. Nueve. Hazlo a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Ahora, lleva tu tobillo hacia el lado contrario. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y cambiamos hacia la pierna izquierda. Hacemos giros de tobillo hacia afuera. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 giramos hacia adentro. Es importante llevar un orden al hacer ejercicio físico para que sepas qué partes de tu cuerpo ya moviste. Recupérate y vamos a hacer una ligera respiración. Inhala por y felicidades. Hemos terminado esta corta rutina de gimnasia. Ahora te dejo los beneficios cuando empiezas a hacer ejercicio. 1. Activas tu cuerpo y tus músculos. 2. Mejoras tu movilidad corporal. 3. Mejoras tu coordinación y equilibrio. 4. Mejoras la circulación sanguínea. 5. Proporcionas un bienestar general a todo tu cuerpo. 6. Disminuyes el estrés y la ansiedad. 7. Y si lo haces en grupo, mejoras tus relaciones sociales. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta rutina. Si les gustó, regálenme un dedito arriba y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para que les sigan llegando más de mis videos. Y déjenme en la caja de comentarios cómo se sintieron a realizar esta gimnasia conmigo. Y por favor, compártanla entre sus amistades y amigos a los que crean que les hace. Puede servir. Al final, les dejo otro de mis videos para que continúen ejercitándose. Solo denle un clic en el recuadro y listo. Estarán dentro. Y recuerden que cuidar su cuerpo es muy importante. Es el único lugar que tienen para vivir. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.